¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No los veo. Ahí está. Iris Franco, ¿cómo estás, preciosa? Buenas noches. Buenas noches a los podcasteros o días o tardes a la hora que nos estén escuchando. Espero que estén teniendo un buen camino a casa o al trabajo por donde nos estén escuchando. ¡Bienvenidos! ¡Mi Alma Galván hermosa! ¡Besos y apapachos! ¿Cómo estás, mi Carla Olvera? ¡Qué gusto! Armando Caballero, buenas noches. Mi Gladys Hernández, ¿cómo estás? ¡Clao Diegues! ¿Cómo estás, preciosa? Mi María Marlobu, desde Medellín, Colombia. Besos y apapachos hasta allá, preciosa. ¿Qué hora es? Por allá es tardísimo. Gracias por escucharnos. Y tenemos a Luis Abier. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pam Terán, ¡qué gusto! Y Jack Pacheco, ¿cómo estás? Ahorita vamos a los mensajitos, hermosa. Malena Cuevas, ¡ay, qué bonito, mi Pam! ¿Cómo está Violet Patiño? Buenas noches. Sam Sam, buenas noches. Mi Cari Verde, ¿cómo estás, preciosa? Cari de Zambrano, ¡mucho gusto, preciosa! ¡Qué gusto que estés por acá! Dice Jack Pacheco, ¡buenas noches, familia! Sí, eso somos, una familia muy bonita. Y está María, dice, ¡hoy sí espero mensajito! Claro que sí, ahorita nos vamos a los mensajitos, muy abusados. Nancy Rojas, ¡buenas noches! Dice, ¡buenas noches, hermanitos! Bendiciones, excelente inicio de semana. Gracias, preciosa. Yadira Nayeli, ¿cómo estás? Bendiciones para ti también, preciosa. Carla Olvera dice, ¡mensajito! Ahorita vamos a los mensajitos, dice mi almita. Saludos, mi querida Moni, te mando abrazos. Gracias por el video que me morí de risa, por etiquetarlos al señor productor y yo. ¡Qué risa! No sé si han jugado esa cosa que dice, ¿qué dijo? Con el aparato que te pones en la boca. Bueno, ¡qué risa con eso! Migraci, Maybit, ¿cómo estás? Diana Tavera, ¡buenas noches! ¿Qué salí? ¿Cómo estás? Dice, ¡hola! Dice Carla Olvera, ¡hola señor productor! ¿Lo están saludando, señor productor? Diga, good night or something. No está batallando con Teddy, le está dando a cenar. Porque justo cuando pone play, en ese momento Teddy se le ofrece jugar, se le ofrece el juguete, se le ofrece comer todo. Y el señor productor anda por acá con la computadora y anda por allá con el Teddy. Marbelia Chávez, ¿cómo estás, preciosa? Mi Rosemary Morales, ¿cómo estás? Pues ahorita que vamos a los mensajitos, acuérdense que la mecánica para tener su mensajito es que compartan mucho. Entonces, ponen mensajito y ponen arroba y una persona que sea parte de sus contactos de Facebook y de esa manera se ganan su mensajito. Pero ahorita que entremos a esa área de mensajitos, ahí se ponen buzos. Ya sabes qué es, porque me llega una luz muy rosita, pero esa luz rosita puede ser que tu bebé sea cristal o puede ser que sea niña. No lo sé, pero está todo súper ok y nada más has andado muy aprensiva. Perdiste un ser querido, no sé si perdiste un bebé antes o perdiste un ser querido y por eso te vas a aprensiva, pero tu bebé está más que bien. Dice Carla Alvera, ¡qué bonito arbolito! ¡Les gustó! ¡Ay, lo pusimos con mucho amor y todavía nos falta el arbolote, que esperemos este fin de semana ponerlo! Mi Mertel dice, ¡Hola Moni! ¡Buenas noches! ¡Que seáis siempre muy bendecido y lleno de cosas bellas en tu camino! ¡Gracias, preciosa! También para todos ustedes. Y hoy vamos a platicar un poquito de lo que viene en diciembre y el jueves se sube el video de las predicciones para diciembre. Entonces hoy vamos a dar un adelanto, pero no se pierdan el jueves el video. Y el jueves pasado subimos de Arcángel Gabriel. Está bien bonito ese video, no se lo pierdan. Mi Marisa López, ¿cómo estás? Rox Maya, Viviana Martucho, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Hoy es tu cumple, Viviana! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Qué padre! ¡Muchas felicidades, hermosa! ¡Gracias! Porque con todos, que es tu cumpleaños, aquí estás con toda tu familia, Moni Angelitos. ¡Gracias, preciosa! ¡Te abrazamos todos! ¡Te mandamos muchas bendiciones, corazón! Ya te apunté. María dice, ¡Son las 23 horas allá en Chile! El señor productor me da un tecito. ¿No es una chulada el señor productor? Aparte de guapo por fuera, es bonito por dentro. Ese ser bonito. Y se chivea todo y se pone collo. ¡Yayo! ¿Quién está de acuerdo conmigo que el señor productor es una monada? Bueno, Pame Martínez dice, ¡Hola, Moni! ¡Ay, ya está! Diana Tavera, mira, se puso las pilas y ya etiquetó a Masha. ¡Gracias, preciosa! Y Teddy ya se puso latoso, ¿verdad? Decidió dar lata a esta hora. Ven a saludar a los cumpleaños, Teddy. Ven, ¡op, op, op! Ven, gordis. Saluda a todos, gordín. Bueno, dice Yasmina Alcala, Moni tan guapa como siempre. ¡Gracias! Me arreglo para ustedes porque han de saber que entre semana yo no me maquillo. Y ando de chonguito. Todos que vienen a la sesión se quedan así como si es la misma que sale en YouTube. Y en Facebook Live, ¡sí, soy la misma! Pero para ustedes, bueno, le dedico tiempo a la producción, ¿verdad? Para, este, pues darles lo mejor de mí, chicos. Bueno, Monis Torres dice, ¡Saludines, Moni! A ti y al señor productor y a Teddy. ¡Gracias, preciosa! Agustín dice, ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! Carla Olvera, Ana García, Xochitl, Mirna Alcalá. ¡Buenas noches! Yo también los extrañé mucho. Pan Martínez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Transmitiendo tu buena vibra. ¡Gracias, mi Pame! ¡Con mucho amor! Jack dice, ¡Yo quiero mensaje, Lisette! ¡Buenas noches! Dice, ¿Cuáles son las predicciones de diciembre, Moni? Ahí vamos ahorita a entrar en materia. Dice, ¡Ay, cosas a mi hija! ¡Ay, ya no alcancé a leer! Están todos escribiendo muy rápido. ¡Mi Lili Melena! ¡Besitos y apapachos hasta Morelia, preciosa! ¡Sabes que te quiero muchísimo! Bueno, a todos los quiero un chorro. ¡Tengo corazón de condominio! Todos caben aquí con mucho amor, con mucho, mucho amor. Dice Pabe Martínez, ¡Holi, señor productor! ¡Gracias, hermosa! Y ya lo compartiste, Clau. ¡Muchísimas gracias! Ahorita te apunto Andy Ocadis. ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! Dice Xochitl Ramírez. Está compartiendo ya. ¡Qué cosa tan bonita! Bueno, pues estoy empezando a apuntar, porque si no, se me va el avión. Todos los que dicen, ¡Es que nunca me toca! Pues ahorita es cuando. ¡Aplíquense! Porque vamos a platicar tantito. José Olmedo, ¿Cómo estás? El señor productor, que saluda. Bueno, Judit Garza, ¿Cómo estás? José Olmedo, sí. Acuérdate de taggear a alguien, José, para que te toque mensajito. Sari, ya no leí tu mensaje, pero buenas noches. Él sí. ¡Ay! Se está yendo muy rápido. Él sí, Aida. Acuérdate de taggear a alguien, etiqueta a alguien preciosa, para que te toque mensajito. Y me dieron ganas de estornudar. ¡Ay! Bueno, Ruach, ¿Cómo estás? Buenas noches. Espero haberlo pronunciado correctamente. ¿Quién más anda por acá? Mildred García, mi abuela acaba de trascender. ¿Se puede saber si está bien? ¡Claro que sí, Mildred! Ella está perfectamente bien. Cruzó la luz y trae un rosarito en la mano, o algo parecido a un rosario en la mano. Está feliz, trae flores, está rozagante, está vestida de azul, con unos aretitos que le gustaban mucho, con piedritas azules. Está feliz, está rejuvenecida, me enseña mucho su cabello, y se le ve oscuro su cabello, muy bonita. Se ve divina, está en paz, por favor. Dice que estén tranquilos, y que gracias por las canciones o por la música que le pusieron, está feliz. Dice, regalas un mensajito por mensajeritos, ¿Cómo me va a ir a mi hija en el nacimiento de su bebé? Le va a ir muy bien, Saray, nada más se va a adelantar ese bebé, ¿eh? No sé si es bebita, no sé, pero se va a adelantar. Entonces tienen que traer la maleta ahí, con ustedes. Gracias, mi Claudia Ghez, por compartir. María Marlobu ya está compartiendo. Ni una vez, porque si no, se me va el avión. Ahorita leo más mensajitos. Dice mi hija Ros Surch, su cumple es el miércoles. A ver, entonces, Ros Surch, apuntadísima. Y Lupita dice, buenas noches, ¿me podrías regalar un mensaje? Con gusto, mi Lupita, porfa, taggea a alguien. Jasmine Alcalá ya compartió. Muchas gracias. Bueno, pues ahí vamos, ahí la llevamos. Alex, Alita, bonita noche. Sobre tu nuevo negocio, bien, nada más necesitas limpiar el lugar. Ha habido muchas envidias ahí. ¿Tenías una socia? Por ahí hay una mujer mayor que tú, muy envidiosilla. Entonces hay que limpiar con agua bendita. Y si puedes conseguir almizcle en polvo. Y poner una cucharada sopera en el pinor con el que trapean. Y con eso trapear. Y vas a ver que con eso queda. Y creértela, corazón. Dice Alma Galván, coincido en que el señor productor es un tipazo. Gracias, Almita preciosa. Muchas gracias. ¿Qué les digo yo? Si sale el amor por todos lados. Viviana Martucho dice Teddy. Sí, Teddy está muy latoso. Y con permiso, pero es que... Pero me necesito sonar la nariz. Disculpen, disculpen. El señor productor me manejó el... Qué barbaridad. Nunca brilladas en sociedad. Disculpen ustedes. Entonces, bueno. Dice Gaby Mendiola. Gracias, preciosa, por compartir. Bueno, pues ya apunté a los primeros. Aguántenme tantito. Les platico rapidísimo. Sobre todo para los podcasteros que andan en el tráfico. Que este mes se va a poner muy bueno. Entonces, todo este mes fue de muchas pruebas. De mucho aprendizaje. Teníamos que lograr el voltear a ver a los demás. Y si se fijan, ahorita parece como... Una crisis a nivel mundial. Podríamos verla así. Porque hay muchos conflictos por todas partes. Incluso en su trabajo. Incluso en la familia. Ha habido cositas así. Pero no es el acabose. Sino se trata de... De una prueba final. Para que seamos capaces de voltear a ver a los demás. Y no caer en pensamientos negativos. A todos se nos ha chispoteado en estos días. Todos hemos caído en la queja. Que la queja solo nos amensa. Nos asonza. Y nos hace perder nuestra causa. Nuestra verdadera causa. Que es el amor, la luz, el bienestar, la armonía. Y se nos va. Entonces, este es un mes. Donde tenemos que morir para nacer. Entonces, imagínense que un embarazo... Bueno, el embarazo, pues lleva un proceso, ¿no? Cada vez... Es muy bonito, pero cada vez es más difícil para la mamá. Y a la hora del nacimiento parece como si se estuviera muriendo, ¿no? Y después de esa crisis... ¡Pum! Viene la luz. Viene la vida. Viene la bendición más grande. El regalo más grande. El milagro más grande. Pues hagan de cuenta que eso es lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita es como que pareciera que estamos en esa última prueba. En esa última crisis. Para que entonces, ¡pum! Nazca la luz. Entonces, es un mes donde podemos aprovechar para voltear a ver a todos por igual. Poder ver la divinidad en todos. Es una prueba donde el universo nos dice, de veras, está súper espiritual. Vamos a ponerte pruebas muy complicadas. Te vamos a poner personas tal vez muy negativas en frente de ti para ver cómo reaccionas. Y entonces, pues podemos meter la pata fácilmente. Pero el chiste no es regañarnos tanto o sentirnos culpables, sino detectar, ser conscientes. ¿Cuándo se me chispoteó? ¿Cómo se me chispoteó? ¿Por qué caí? ¿Qué me hizo caer? Para entonces retomar y aceptar el aprendizaje con mucho amor. Y de esa manera vamos a lograr cosas bien bonitas. Es un mes muy prometedor de mucha armonía, de reconciliación, de equilibrio, de amor. Así que le tenemos que echar muchísimas ganas. El viento va a ser de las suyas. El elemento agua también, que es las emociones y los pensamientos. Nos van a revolver mucho para que se acomoden las ideas y se acomode el corazón. Y sobre todo trabajen en equipo, mente y corazón. Entonces vamos a echarle muchas ganas por ahí. Y bueno, pues, ¿se acuerdan que en noviembre y en octubre muchas estrellas, muchos artistas, les tocó graduarse esta idea? Pues diciembre no es la excepción. Y alguien... ¡Ay, somos 193! Bienvenidos a esos 193. Besos, abrazos, apapachos, bendiciones. Gracias, Ángela, bueno, por compartir. Ahorita veo más, ¿eh? Ahorita los voy a apuntar a los demás. Entonces, híjoles, y diciembre, una estrella muy importante, un artista que ha marcado, que ha trascendido, que ha dejado huella, nos va a decir hasta pronto. Entonces va a ser algo así como que todo el mundo se va a quedar muy sorprendido. Pero, bueno, se va en un momento muy exitoso y muy bueno en su carrera. Entonces, bueno, pues, son de las cositas que nos dicen los ángeles. Vienen sorpresas. Personas que nunca creímos que se iban a reunir y a negociar y a lograr buenos acuerdos. Lo van a lograr. Personas de diferentes religiones, de diferentes dogmas, de diferentes formas de pensar, diferentes corrientes políticas. Viene como una unión. Como partidos de fútbol, que diga, equipos de fútbol que se odiaban, ¿no? Se van a unir para buenas causas. Entonces está muy padre. Y recuerden que este mes, pues, es un mes donde, pues, para los que son católicos es como el nacimiento de Jesús. Que realmente lo que significa es que desde nuestro corazón nazca esa inocencia. Volvamos a nacer en la inocencia, en el amor, en la purificación. Entonces, prepararnos. Prepararnos de aquí a Nochebuena para ese nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo la probadita. Acuérdense que el video sale este jueves por el canal de Moni Angelitos en YouTube. No se lo pierdan. Compartan, que esté a Chico Palado, para que se dé una guía y reciba ese apapachito de los angelitos. Y vea que está bien bueno este mes y que le podemos sacar muchísimo provecho. Y, señor productor, no se diga más. Ya fue mucho bla, 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 y los mensajes que... Y la gente está compartiendo y necesitamos apapacharlos y darles mucho amor. Así que, señor productor, no se diga más. Aviéndenos. Tiempo de sanar. Chicos, muchas gracias. Digo, gracias a todos. Lo estoy tratando de apuntar. Dice Katherine Calleja. Moni, es mi cumple el domingo 8 de diciembre. Sí, mica, te voy a apuntar. ¡Ay, somos 243! ¡Eh, qué emoción! Besos y apapachos a todos. Ahorita les doy muchos mensajes. Me tengo que apurar. Quiero hablar muy rápido. No, no, no. Entonces tengo que practicar con la pluma porque de repente se me alengua la traba. Y luego digo, cada barbaridad. Hoy en una sesión dije con su caballito de cola en lugar de su colita de caballo. Y la chava nada más se río. Y bueno, yo también me ataqué la risa. Pero yo digo muchas barbaridades cuando tengo que hablar rápido. Así que no se asusten. Y me, Katherine, sí te voy a dar mensaje. Pero acuérdense que la mecánica para los cumpleañeros es que manden su IFE o INE o pasaporte al Messenger de Moni Angelitos para que el señor productor los apunte y me los ponga en pantalla a los cumpleañeros y sea todo súper legal. Y no haya de que, no, es que siempre les das mensaje a los mismos. Me saltas. No se vale. No me quieres. Y yo los quiero a todos. A todos los quiero con todo mi corazón. Y a todos los quiero ayudar. Y quiero que todos sean felices. Y que todos estén súper contentos. Y que a todos se les cumplan sus deseos. Así que no piense feíto porque de verdad le echo muchas ganas para que les toque a todos. Pero pues luego, imagínense, somos 230. ¿Usted cree que alcanzo a leer los 230? A revolver las cartas, a dar mensajes y a echarles ojito por la cámara. Está un poco complicado, pero lo hacemos con mucho amor. El señor productor aboga por todos ustedes. ¿Están de acuerdo que el señor productor hoy sea el abogado todos? Ah, dice el señor productor que sí, él quiere abogar por todos, pero hay unos que tienen AM en Q. Y entonces el señor productor no sabe para quién es el mensaje. Entonces, los que tengan nombres raros en Facebook, porfa pongan mensajito y su nombre para que podamos darles el mensaje. ¿Sabes? Bueno, ok, vamos primero con los cumpleañeros. Ya digo, los revolví cumpleañeros con no cumpleañeros, perdónenme ustedes. Pero bueno, la que sí que sí sé que es cumpleañera es Mónica Olivares Torres, tocallita preciosa. Muchas felicidades, hermosa. Muchas felicidades y bendiciones que este nuevo ciclo esté cargadito de puras cosas bien lindas para ti. Que bien te las mereces, dice Los Angelitos, que le has echado muchísimas ganas y has visto por los demás. Dice que ahorita estás medio desequilibrada emocionalmente, pero viene el nacimiento, una nueva vida para ti. Muy padre. Dice que te van a dar una muy buena noticia en el momento justo que te sana emocionalmente. Hay una mujer poderosa que te va a ayudar muchísimo, una mujer con carácter que te va a ayudar y te dan buenas noticias por haberte regido por la buena senda. Otra cumpleañera. Verónica... Ah, no. Es por las que está abogando el señor productor. Disculpe usted. Ok, bueno, entonces continúo ahora con Viviana Martucho. ¿Cómo estás, mi baby? Desde Colombia. Qué cosa tan bonita que nos estés viendo por allá, preciosa. Yo me muero por conocer Colombia tan bonito. Y todos nuestros hermanitos colombianos son una chulada. Son súper inteligentes, súper profesionales. Yo tuve el honor de trabajar en un corporativo con colombianos. Y mis respetos me quito el sombrero con lo bien hechos y lo bien preparados que están. Bueno, pues fíjate. Dicen los ángeles que te dan una buena noticia con la que tomas una decisión salvadora a tiempo luego de leer algo o escribir algo o firmar algo. Pero que no tengas miedo a lo nuevo, a lo que nunca has hecho porque por ahí vienen cosas bien bonitas para ti. Aguas con una persona que va a estar muy soberbia. No la peles. Dicen que te dan una muy buena noticia que viene fuera otra ciudad o otro país que te pone muy contenta. Y alguien se acerca a ti con buenas intenciones y buenos sentimientos. Vamos ahora con Masha. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Por eso el señor productor dice pongan sus nombres, no sean gachos. Bueno, vamos contigo Masha. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, dicen que... Sopesas pros y contras y tomas buenas decisiones. Hay una persona que ha obrado de muy mala fe y ha causado obstáculos y retrasos. Y eso también ha ocasionado problemas materiales o económicos y además está soberbia. Pero con todo y eso dice que estás sopesando bien las cosas y tomas buenas decisiones, dicen los agritos. Así que ahí está la señal de que vas por buen camino. Vamos con mi Claudieguez que compartió harto muchísimo. Gracias, gracias. Adri, ya vi que pusiste compartidísimo. Ahorita te apunto, es que estoy acá viendo, pero ahorita para la siguiente fase te apunto. Vamos con Xochitl Ramírez. Mi Xoch, hermosísima. Pues dice que ha habido injusticias, retrasos, dificultades y eso te tiene así como toda confundida. Y bueno, esto fue parte de un aprendizaje, de una prueba de vida, pero dicen que hay una separación temporal con alguien que mejora la situación, pero que no hagas caso a chismes o habladurías porque nada más te mortifican y te ponen triste. Ok, vamos ahora con nada más y nada menos que Marisol Marlobu. A ver mi Marisol, ah no, mi María Marlobu, perdón, María, es que yo no entiendo ni mi letra. El señor productor está apuntando hartos. Así que los que yo no lea, el señor productor ya los está apuntando. Vean nada más que bien organizados para que sea más justa la cosa y todo muy bonito. Bueno, vamos ahora con María Marlobu. Bueno, pues dicen los agritos también que te ha tocado vivir retrasos y dificultades y, pero, gracias a los esfuerzos realizados vienen mejores resultados de lo que esperabas. Viene triunfo para ti, una evolución, una mejora y cosas bien bonitas con alguien que viene de fuera, ya sea que alguien o algo venga de fuera o tú vayas y cosas muy buenas por venir. Y vamos con Ross Surge, vamos a ver qué nos dicen para ti y ya, revolví las cartas medio raro. Bueno, vamos a ver qué nos dicen para ti. Me enseñan mucho tu pancita, como que andas un poquito por encima. Me iba a mostrar un mensaje, señor productor. Dice, Clau Diegues, Moni, me ibas a dar y luego dijiste otro nombre. Perdón, Clau, qué bueno que me dices. Se me va el avión. A ver, mi Clau, vamos contigo y ahorita regresamos con Ross. Con Ross, sí. Vamos primero con Clau Diegues. Mi Clau, dice unos agritos que ahorita hay tristeza, o sea, estás achicopalada, con crisis mental, pero los problemas se acaban, se terminan. Viene una entrada muy fuerte de dinero y dice que vas a tener que elegir entre dos personas, dos cosas o dos situaciones. Y todo sale muy bien. Y yo no sé si ya planeas tener bebé, pero los ángeles me hablan de un embarazo rápido, inesperado, no planeado. Como que dices, hay el mes que entra, ahora sí ya empiezo y le voy a echar ganas y sácatelas. Va a pasar en un día que no es, no coincide el calendario, nada. Y dice, ¿cómo de que no? Yo llego y viene con una antorcha de fuego, lo cual quiere decir que es una persona que trae muy buena suerte. Es un ser que trae mucha luz y va torta bajo el brazo de mi Clau. Trae muchas bendiciones. Ahora sí, vamos con Ross Zurich. Ross, me enseñan tus tomaguitos. Ha estado como muy aprensiva, como preocuponcita. Y entonces los sangritos te van a estar sanando. Toma mucha agua y come melón. Dice que los problemas que ahorita te preocupan y te mortifican no van a trascender. Te dan noticias de fuera, que te dan claridad y te pone súper contenta. Una persona que tiene deseos medidos de poder, va a hacer lo que sea para salirse con la suya, pero no lo va a lograr. Se descubre a tiempo una mentira, una calumnia o un acto de corrupción. Así que tú fluye, déjalo, ponlo en manos de Dios. Él no se equivoca. Vamos con Yasmin Alcaraz. Vamos a ver mi Yas, ¿qué nos dicen para ti? Perdón para los que traen audífonos y yo revolviendo las cartas y mis pulseras. Y dice el señor productor que se oye muy fuerte. Perdónenme. Bueno, vamos con Yasmin Alcaraz. Dicen que ahorita anda sufriendo por juicios equivocados, por cosas que no van a suceder. Y Teddy nos ayuda con sus ladrillos. Muchísimas gracias, Teddy. Dice que te da una noticia que te aclara la mente, te da paz. Triunfa sobre los obstáculos, los sentimientos negativos. Dicen los ángeles que no estés indecisa. Hay un hombre que está triste, es encantado, es ilusionado, es decepcionado y todo lo que acaba de lado. Pero equilibras emociones y tomas las mejores decisiones. Vamos con Gaby Mendiola. Chan, 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 chan. Mi Gaby hermosa, me hablan mucho de amor. Pero no supe en quién, dice Maru. Ya, ya se escucha. ¿Me pueden decir en quién me quedé? ¿Hasta dónde escucharon del mensajito? Gracias, mi Serge. Gracias a todos. Perdón. Lo bueno es que mi mamá también lo está escuchando. Entonces nos dijo, puta, tiene un buen, dice Rosa Mari. Dice Tere. Ahora sí, el mío, Moni. Ahorita voy contigo, mi Tere. No escuché mi mensaje, dice Lupita Pérez. Ay, todavía no estás en este, en esta lista, Lupita, pero ahorita te apunto. Creo que Mari, dice Linda Contreras. Después de las pulseras. Ay, no he dicho nada de las pulseras, pero ahorita les digo. Tengo una sorpresa. Después de Claudia Diegues, como se escriba. Ay, ¿en serio ese fue el último? Chanfle, di un montón, di Xochitl Ramírez. Ay, di muchísimos. Di a Xochitl, di a María Marlobu, di a Rosurich, a Yasmín Alcaraz, a Gaby Mendiola, a Ángela Bueno, a Pame Pérez. Dios Santísimo. Y estuvieron bien buenos. Después de la que va a embarazarse. Sácatelas. Chin, pues entonces voy de nuevo. Cuando empieza a saludarnos Teddy, dice Pam Terán. Virgen Santa, pues ahí les va. Déjenme. Déjenme tomo té. Vamos de nuevo con Xochitl Ramírez. A ver, Xochitl, preciosísima. Virgen Santa, estuvieron bien buenos los mensajes. Porque además había mucha canalización. Bueno, Xochitl, dice a Los Ángeles que rechazas algo que no te conviene y que te ha causado problemas materiales. Ya sea por una mala administración, un error o un acto de corrupción. Pero te dan buenas noticias, tomas decisiones salvadoras. Te dan una noticia con la que terminas una etapa, comienzas otra mejor. Y viene amor, expansión, crecimiento, multiplicación y abundancia material. María Marlobu. A ver, mi María preciosa. Andas con el estomaguito muy sensible. Entonces los angelitos dicen que comas mucho melón. Te van a limpiar muchísimo. Como que hay personas parásitas en tu vida. Que se han alimentado mucho tu energía y en tu estomaguito lo estás sintomando. Pues sí, como que tu estomaguito. Ay, ¿cómo se dice esa palabra? De síntoma somatizando. Dicen que hay una persona que tiene ese medio poder que quiere hacer lo que se ha pasado y se cobra suya. No lo va a lograr, pero como va a dar lata. Una persona con mucho poder te va a ofrecer su apoyo y su ayuda. Te ofrecen algo muy tentador, difícil de rechazar. Te conviene aceptarlo. Dicen que sí. Pues que una persona por deslealtad te ha causado retrasos. Pero que eso no te confunda. Vienen cosas muy bonitas para ti. Ros Zurich. Vamos a ver, mi Ros. ¿Qué nos dicen para ti? A ver, Ros. Chan, chacacacachachan. A ver, Ros. Dicen que viene una unión en paz y en armonía con un hombre poderoso para bien. Una persona va a estar súper envidiosa por eso. Pero dice que esta unión se va a dar en armonía, con estabilidad, paz, tranquilidad. Viene éxito material. Y una persona por lo mismo puede actuar de mala fe, pero no va a lograr nada. Así que no te preocupes. Vamos con Yasmin Alcalá. A ver, mi Yasmin preciosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Y pues dicen que has vivido cosas injustas y eso te ha puesto muy triste. Pero te levantas, triunfas sobre los obstáculos, los pensamientos negativos. Hay la separación de una persona importante para bien. Y otra persona se acerca con buenas intenciones y buenos sentimientos. Vamos con Gaby Mendiola. A ver, mi Gaby. Dicen los agritos que no te preocupes por tu salud. Tu intuición está muy aguda. Todos los ángeles te van a estar dando mensajes a través de tu cuerpo. Si sientes dolores en las articulaciones o en los músculos, no estás enferma. Te está gritando tu cuerpo y te está diciendo, aguas, porque eso te puede lastimar. No dejes que eso te lastime. Entonces, abusada. Dicen que vienen buenas noticias con las que terminas una etapa, comienzas otra mejor. Viene el paraíso para ti, lo mejor de este mundo. Dicen que te das cuenta que una persona no es honesta. Eso te desequilibra un poco, pero eso se acaba muy pronto. Así que no te preocupes, señor productor. Dice Eva Domínguez. ¿Cuál es la diferencia de un mensajito normal y una canalización? Bueno, el mensajito normal, como dice, es con las cartas, ¿no? Lo que nos van diciendo en el tarot. Y canalización es lo que me van diciendo así en secretito, ¿no? Entonces, como que combino las dos cosas. A veces, a veces me secretean y aparte lo de las cartas. Y a veces solo es lo de las cartas. Pero de todas maneras es canalización. Porque canalización quiere decir que yo soy un canal. Que yo no soy la gurú ni la sensei ni nada. Solo soy un canal de los ángeles con respecto a ustedes. Bueno, vamos con Ángela. Bueno, a ver, Angie, preciosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Bueno, pues dicen que viene mejoras situaciones, soluciones, problemas, acción con dinero sin obstáculos. Aunque ha habido algunos problemitas de dinero o de trabajo por culpa de una persona. Dice que sacrificas algo chiquito para evitar estorbos emboscadas. Esto fue parte de una lección. Así que toma lo mejor. Di, ya aprendí esto y esto en positivo. Y te ofrecen algo muy tentador, difícil de rechazar. Y vámonos con Pame Pérez. Que ahí yo me quedé. Pero ustedes ya no escucharon. Pame, vamos a ver qué nos dicen para ti. ¿Sabes? A ver, mi Pame. Bueno, pues dicen que una persona muy poderosa te ofrece todo su apoyo, toda su ayuda. Te dan una muy buena noticia con la que terminas una etapa y comienzas otra mejor. Te sale un triunfo con un hombre que se rige por el buen corazón. Es exitoso. Recibes el apoyo y el amor de mucha gente que te quiere. Y te dan una muy buena noticia en el momento justo. Así que a celebrar. Y vámonos con la última de esta primera fase de mensajes. Que es Katherine Calleja. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Kat. Ay, qué emoción. Bueno, dicen que hubo por ahí una traición, una deslealtad, una infidelidad. Pero viene solución de problemas. Vienen milagros, soluciones milagrosas y regalos de Dios para ti. Así que no estés triste. Que no tengas miedo a la nueva vida que tiene Dios para ti porque va a estar padrísimo. Dice que todo fue parte de un aprendizaje. Que has estado desilusionada. Pero una persona que en el pasado te quiso dañar no lo logra. Y te dan mensajes muy bonitos de fuera que te alegran y te vuelven a motivar. Así que no estés achicopalada, mi Kat. Y ahora sí, señor productor. Vamos a seguir chismeando. Así que mándenos a donde usted quiera. O yo platico y luego nos manda usted cortinilla. Ok, no me vea así. Bueno. Chicos, les tengo una noticia padrísima. Y ahorita me voy a más mensajes. Podcasteros, paren oreja. Ya nos llegan las pulseras esta semana. Estamos muy emocionados. Estamos emocionados porque ya mucha gente reservó sus pulseras. Ya quedan muy poquitas disponibles. Así que no se pierda su oportunidad. Y reserve ya la pulsera que quiere. Entonces les voy a explicar un poquito más porque luego se me confunden. El señor productor subió fotos. Donde en el mensajito de Facebook dice. Estas pulseras tienen estos cuatro programas. Es decir, nos van a ayudar para eso. No quiere decir que me la pongo y ya pasa. No. Esa pulsera está programada para que esté en frente de ti eso que deseas. Trabajo, pareja, bebé, salud, etc. Te lo van a poner enfrente. Pero ya depende de tu libre albedrío tomarlo o no. Ahora sí que te van a poner donde hay. Pero tú decides si lo tomas o lo dejas. Entonces las pulseras nos ayudan muchísimo para traer lo que deseamos. Entonces pone los cuatro programas y luego pone las fotos. O sea, a lo mejor son cinco pulseras que se ven diferentes pero tienen los mismos programas. Y ahora sí es al gusto de cada quien decía. A mí me llamó la verdecita, la moradita, la que tiene gris, etc. Pero las cinco pulseras de esa foto tienen esos cuatro programas. No sé si me doy a entender. Entonces reserve ya porque nos llegan y luego luego les aviso a todos. Y una sorpresita más. Además de las pulseras, esta vez nos llegan aretitos también con... De haber salido me hubiera puesto mis aretitos, se me olvidó. Pero bueno, yo también tengo un chorro de aretitos programados. Entonces acuérdense que la pulsera es un tema porque no se debe de mojar. Entonces muchos me hablan, no, ni se me mojó. Y entonces se las volvemos a programar. Y bueno, nada más le caen unas gotitas de agua, no hay problema. Pero bueno, si se mojó totalmente, se las volvemos a programar. Pero los aretes vienen programados y esos pues no se mojan porque no lavamos los trastes con ellos ni nos metemos a bañar con ellos. Entonces es menos fácil que se borre la programación. Entonces están bien padres los aretes. Están súper bonitos. La mayoría trae angelitos y piedritas. Y normalmente traen una piedrita o dos máximo. Pero esos están muy focalizados como para un solo programa. O dos a lo máximo. Entonces está increíble. Son muy fuertes, son muy poderosos y muy bonitos. Entonces ya les estaremos diciendo costos y todo. Entonces si está usted interesado para regalito, para la novia, para la mamá, para la tía, para la hermana, pues ya sabe. Escríbanos por Moni Angelitos Facebook. Y el señor productor y yo les estaremos contestando con mucho amor todas sus dudas. Así que no se pierdan la oportunidad. Aproveche estos regalitos para Navidad. Qué mejor regalito que desearle a alguien todo su bien. Entonces, bueno, pues no se diga más. Y tengo una listotota de mensajitos. Así que señor productor, aviéndenos. Otra vez. Tiempo de sanar. Luli Medina dice, Moni, ¿a qué ángelito le puedo pedir para mi familia? Arcángel Chamuel. Arcángel Chamuel es el ángel de la pareja, el chakra corazón y la familia. Entonces no dudes en pedirle a él. ¿Tenemos ya video en YouTube de Arcángel Chamuel, señor productor? We have Arcángel Chamuel in YouTube already. No, pero pronto ya vamos a subir ese video en YouTube de Arcángel Chamuel y no se lo pueden perder. Ya está el de Arcángel Gabriel, no se lo pierda. ¿Ok? Bueno, pues vámonos a los mensajitos que el señor productor ya abogó por todos ustedes. Así que ahí les voy tendida como bandida. ¿Sí? Y la canalización muchas veces no depende de mí. Este, los ángelitos tienen que decir algo así como muy puntual, me lo dicen en el oído. Entonces no es algo voluntario. Y vamos primero con Mirna Alcalá. Mi Mirna preciosísima. Fíjate que yo he tenido muy buena suerte con las Mirnas. En todos los trabajos en los que estuve, de oficina de Godín, siempre me tocaron Mirnas preciosas y hermosas que fueron como ángelitos en mi vida. Así que, qué bonito nombre tienes. Bueno, vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Mirna. Uy, dicen que hay una persona que ha actuado de muy mala fe a propósito y hasta sentía así como un golpe en el pecho. Te ha afectado muchísimo, preciosa. No permitas que te afecte. Acuérdate que perro que ladra no muerde. Dicen que al contrario, te sale triunfo con un hombre poderoso que se rige por buen corazón, medio güerito o clarito de piel. Es bien buena gente. Dice que viene el remedio de COI eficaz para ti. Y pues sí, una persona va a estar ahí como muy negativa. No la apeles porque para ti viene solución de problemas, acción continua y sin obstáculos. Y vamos ahora con... Ah, dice que ellos pidieron por los precios de las pulseras. Pero bueno, ya no. Ok, los que quieran saber el costo de las pulseras y el costo de los envíos, escríbanos por Facebook, por el messenger de Moni Angelitos, aquí en Facebook, y les contestamos. ¿Sabes? Bueno, vamos ahora con Verónica Paola. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Vero. Me ponen una imagen donde estás rodeada de niños y es como una fiesta infantil y sales toda contenta, toda llena de luz en tu carita y como que muy agradecida con Dios. Es la única imagen que me ponen y dice que viene un triunfo de trabajo o de dinero o las dos. Que no pienses que tus deseos no se van a cumplir porque sí se van a cumplir. Que no tengas pensamientos negativos como preocupación, estrés, por la separación de un hombre importante, porque es para bien. Dice que recibes el apoyo y el amor de mucha gente contigo. Bueno, vámonos ahora con Nelly Uruchurtu. Besos y apapachos, hermosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Vamos a ver qué nos dicen para Nelly, que le vienen cosas bien bonitas este año. Para todos. Pero todos los que aprendimos las lecciones del año pasado, uff, olvídense lo que viene este año, ¿eh? Olvídense, prepárense. Bueno, dicen que andas medio tristona por una traición, una deslealtad o una infidelidad y has tenido pensamientos negativos, pero viene un nuevo trabajo para ti y aumento los ingresos y vas a estar súper feliz. Dice que te ofrecen algo muy bueno que mereces aceptar. Así que a celebrar me avisas para brindar contigo, mi Nelly. Vamos ahora con Laura Arredondo. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Laurita preciosa. Me hablan mucho de, no sé si usas mucho tacones, pero dicen que has andado muy acelerada, muy distraída, que no te preocupes, los ángeles están encargando de ti, de tus cosas, que les delegues, porque sí has estado como demasiado en mil cosas a la vez. Y dicen que te has cuidado con los taconcitos, ¿sí? Fíjate por dónde caminas, camina más despacito, no hay prisa. Acuérdate que todo ocurre en tiempo divino y perfecto. La verdad es que nada se atrasa o se adelanta. Dice que, pues has estado así por temas de dinero o temas materiales y ha habido como bloqueos o retras por culpa de una persona muy envidiosa, pero hay una mujer blanca o güera que te ayuda a solucionar algo y viene justicia bien hecha para ti. Vamos ahora con Atenea Teresa Divina. ¡Qué bonito nombre! A ver, Atenea, vamos a ver qué nos dicen para ti. Y el señor productor sin querer, queriendo, antes de tu nombre, puso el número nueve. Y nada es un accidente. El número nueve representa al maestro, a Jesús, al Mesías, al mensajero. Entonces, pues por algo, ¿no? Hay un maestro ahí contigo. Y bueno, Atenea, dicen que te dan un mensaje en el momento justo que te pone súper feliz. Viene aumento los ingresos y mejora situaciones que no estés triste. Acabas de pasar por un karma donde algo para lo que le echaste muchas ganas no se dio, pero una persona está mediando para ayudarte y defenderte. Vamos con Nancy Rojas. Mi Nancy preciosa, dicen los sacrificios que a todos una parte de nuestro cuerpo nos habla más o nuestra intuición se enfoca más en una parte de nuestro cuerpo. Hay personas que hacen los hombros, en la cabeza, les duele la cabeza o el estómago, pero contigo son tus vías respiratorias. Las vías respiratorias te están diciendo cuando estás triste y lo estás negando o no estás enfrentando una emoción de tristeza o traes tristeza acumulada y no te has dado cuenta, como que no le has puesto atención a tu niña interior, no la has apapachado, no te has dado tiempo de estar contigo y apapacharte y consolarte. Entonces, los angelitos dicen que van a trabajar mucho contigo eso para que no haya necesidad que te dé un resfriado. Dice que hay muchos celos. Hay alguien que está con muchos celos y siente que tiene las pruebas y la razón y por eso hay tristeza, pero dicen que sacrificas algo chiquito y evitas ya más problemas, te levantas con fuerza y voluntad, pero dicen los angelitos que no tengas pensamientos negativos porque vienen cosas muy interesantes con alguien o con algo que viene de fuera, otra ciudad u otro país. Así que, échale ganas. Vamos con Ale García Luna. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Ale. Ale, me hablan mucho de un niño chiquito que es un maestro para ti. Es un niño súper inteligente y que trae un chip muy elevado de conciencia. Y bueno, es tu maestro en amor, en armonía. Dicen los ángeles que algo para lo que le echaste muchas ganas a la hora de la hora se anuló, pero hay una mujer poderosa que te da los caminos y se descubre un acto de corrupción o una calumnia a tiempo. Sope dos pros y contras, equilibras emociones, tomas buenas decisiones. No te sientas solita porque no lo estás. Vamos con Cuaya Ramírez, que es su primera vez en el programa. Cuaya, bienvenida. Esta es tu familia. Aquí puro apapachito y buena vibra, hermosa. Qué bueno que te unes con nosotros el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Bueno, pues te hace el momento. Muchas bendiciones, hermosa. Todo lo que pidas será conseguido. Tus oraciones están siendo respondidas. Entonces, abusada con lo que dices y lo que piensas. Dice que a pesar de que hay un enfrentamiento con alguien que causa una separación para bien, viene mejora de abundancia, mejora de situaciones, un nuevo trabajo, aumento de los ingresos o las dos cosas. Una persona que está abogando mucho por ti. Y dice que, bueno, algo se detuvo abruptamente para generar cambios, pero son para bien. Entonces, échale muchas ganas, mi cuaya preciosa. Vamos con Maciel Valverde. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Chan, 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 chan. Bueno, pues no hay que tener pensamientos negativos. Dice que triunfa sobre los obstáculos y los sentimientos negativos a pesar de que te sientes solita y sientes que no has encontrado la medida de cual y eficaz. Hay una mujer que te demuestra lealtad e incondicionalidad y todo se resuelve en orden y armonía. Vas a estar contenta y satisfecha. Vamos con Kari Venegas. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Kari. Me hablan de una casa o algo que está en remodelación. Me ponen cajas, 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 como una mudanza. Remodelación, huele a pintura, a tiner. Están poniendo muchas cosas y está quedando bellísimo. Me ponen un pis como gris jaspiadito precioso, como tipo madera grisosa. Y ponen una cocina con una barra enorme y unas lámparas así divinas. Y un chorro de ángeles y haditas ahí. Me ponen como un gatito o una mascota que va a limpiar toda la energía de ese lugar. Muchas plantas. Dicen los jaspiaditos que hay que poner muchas plantas. Y todo esto va a marcar la diferencia y un nuevo ciclo vendrá para ti. Dice que cierras una etapa de karma y empiezas una de dharma. Dice que una persona se acerca con buenas intenciones. No estés tan apasionada porque dice que le estás dando muchas vueltas a las cosas. Y eso hace que estés aprensiva y con mucha adversidad mental. Dice que rechazas por fin algo que no te conviene. Y viene una entrada muy fuerte de enero. Así que aprovecha. Y somos 255 conectados. Gracias, besos, bendiciones a todos. Cierren sus ojitos, relajen sus hombros, respiren profundo. Exhalen, saquen toda la tensión. Inhalen otra vez. Profundo, profundo. Exhalen y sientan la presencia de los ángeles en su hogar, en donde estén, en la oficina, en donde estén. Y sientan y permítanse ser apapachados por sus ángeles en este momento, bendecidos. Y reciban un sí cósmico, aquello que tanto han pedido. En este momento se les ha dado un sí cósmico. Tómenlo y agradezcanlo con todo su corazón. Y bueno, vamos con Ruach HaKodesh. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, pues dicen que viene un... Que hay un nombre que se va a encargar de que todo te salga súper bien. Viene una nueva vida para ti. Probablemente cambio de residencia, cambio de casa, cambio de trabajo o todo a la vez. Te va a ir increíble. Dice que puedes hacer un coraje muy grande si es que no ya lo hiciste. Y la verdad, no vale la pena que te desgastes. Por culpa de una persona muy soberbia y envidiosa y celosa. Entonces, los angelitos que no te dejes afectar por eso. Que no te pongas triste porque viene una unión en paz y en armonía con un hombre poderoso. Que trae cosas muy buenas para ti. Vamos con Lusadri Arroca. A ver, Lusadri. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Me hablan de tus oídos. Fíjate que a ti te pasa lo mismo que a mí. A mí cuando los angelitos me quieren dar un mensaje. O que no estoy poniendo atención a un mensaje que me están mandando de forma auditiva. Es decir, a través de música, de conversaciones, de palabras de otras personas. Me empiezan a dar como son los oídos y me empiezo a rasquetear los oídos. Entonces, cuando eso te pase. Inmediatamente pon atención a todo lo que escuchas a tu alrededor. Y todo aquello que escuches repetitivamente. Canciones, palabras, nombres, conversaciones. Es el mensaje que te están mandando. Y toma acción con respecto a ese mensaje. ¿Sale? Y me hablan de libros. Te van a estar hablando también a través de libros. Ya sea que te regalen un libro. O que tú te das un libro y te llame la atención. Lo agarres y lo abras en cualquier página. Y leas lo primero que detecten tus ojitos. Y por ahí también te van a estar dando mensajes. Dice que tú les has pedido guía y te la están mandando. Pero no la estás escuchando. Dice que vienen soluciones milagrosas. Regalos de Dios para ti. Los problemas se acaban. Que no estés triste ni achicopalada. Vas a estar feliz como un alombrismo y pronto. Por una nueva vida que viene para ti. ¡Qué emoción! Vamos con Alfredo Quirós. Alfredo. Dice los agujitos que hay que limpiar el negocio o tu oficina. Porque o donde guardes dinero o donde trabajes o hagas tus cosas. Porque también una persona muy negativa que falleció o se fue de ese lugar dejó una energía muy fea. Y tú como eres muy sensible a las energías y eres medio psíquico también, medio clarivindentón, te afecta. Entonces hay que limpiar, hay que poner incienso y si no puedes poner incienso puedes comprar agua de colonia con olor a naranja. No puedes decir la marca o a lo mejor sí, ¿verdad? La de colonia Samuels. Y agua bendita y la esparzas por todos lados. Y te limpias tú también energéticamente porque te punza de repente la cabeza por lo mismo. ¿Sí? Entonces no dejes que eso te afecte. Porque la verdad es que todo viene muy bien para ti. Viene expansión. Mucha expansión para ti. Viene un camino de paz. Fíjate, aquí los ángeles dicen que hay una persona que está egoísta y te está dudada. Pero no es contigo la bronca. Es que es una persona muy frustrada emocionalmente. Dice que aunque las cosas no se te dieron como tú querías en el pasado. Viene soluciones milagrosas. Regalos de Dios para ti. Vas a estar súper contento. Viene el paraíso a tus pies. Amor, felicidad, abundancia, salud, todo. Y el nacimiento a una nueva vida. Entonces a gozarlo y disfrutarlo. Olga González Baez. Vamos a ver qué nos dicen para ti. ¡Ay! Es tu primera vez. ¡Qué emoción, Olga! Bienvenida, preciosa. Esta tu familia de los mensajes de los ángeles con moniangelitos. Te abrazamos. Te damos la bienvenida. Aquí nunca te vas a sentir solita. Aquí es puro apapacho. Gracias por contactarnos con nosotros. Y esos fueron los angelitos que dijeron. No necesitamos hablar con ella. Necesitamos apapacharla. Y por eso te trajeron aquí con nosotros. Así que, bienvenida. Le dicen los angelitos que hay una persona que no ha sido honesta y ha traicionado. Pero aquí me aparece una persona con mucho amor hacia ti y que llega a traer puras bendiciones a tu vida, pura alegría, puras cosas bonitas. Así que algo se detuvo para generar cambios bien positivos para ti, para que llegara esta persona a tu vida. Y viene amor, triunfo, brillo, fuerza y tenacidad. Así que me da muchísimo gusto por ti, mi Olga. Vamos con Rosemary Morales. Mi Rosemary. Vamos a ver, dicen los ángeles que hay un error en un documento que has estado enviando a mucha gente. No sé si es tu teléfono celular que no está bien o tu correo electrónico y no te pueden contactar. Pero hay tres llamadas que no han podido llegarte. Entonces tienes que corregir ese documento, dicen los ángeles. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Dice lluvia de suerte. Es decir, estás haciendo buen uso de tu poder mental y entonces vienen buenos resultados gracias a ti, a tu buen trabajo mental. Triunfa sobre los obstáculos y los sentimientos negativos. Alguien en el pasado te quiso obstaculizar las cosas, pero no le da resultado. Dice que en el pasado sí, algo no se te dio, pero ahora se te da todo de forma muy bonita. Viene una unión en paz y en armonía con un hombre poderoso y estás haciendo caso de tu sabiduría espiritual. Así que tú muy bien. Y vamos con Machu Malichu. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Machu. ¡Ay! Es un podcastero. Machu, gracias. Bueno, pues vas a escuchar tu mensaje a lo mejor mañana de regreso a la chamba o de ir a la chamba. Así que, pues muchas bendiciones para tu día, para tu tarde y para tu noche. Y bueno, dicen los sacerditos que tú siempre causas competencia, controversia, porque eres índigo. Entonces los índigos, pues a eso se dedican. ¿Por qué? Porque vienen a mejorar y a despertar a la gente. Entonces a veces pueden ser muy incómodos para los que no quieren despertar. Pero no te preocupes porque tienes un ejército de arcángeles contigo y has aprendido muy bien de las lecciones del pasado, de las experiencias difíciles. Aprendiste muy bien. Y aunque una persona está como con mucho rencor, mucho enojo y eso te trae de cabeza, o sea, te trae con pensamientos de preocupación. Te llega a tiempo una noticia que te pone súper contento y te alivia el alma. Así que, súper bien. Vamos con Cristian Morales y después vamos a echar chisme tantito y luego cerramos el programa y se nos va a acabar el tiempo. Y dice, dice el señor productor que no tenemos preferencia por nadie, no estamos omitiendo a nadie, solo es demasiada gente. Somos 261 personas ahorita conectadas que están pidiendo por mensaje, pero gracias a todos por escribirnos. Gracias por escribirle en inglés, Pam Terán, dice el señor productor, ¿no? Dice que gracias por escribirle en inglés lo que los que le han escrito en inglés. Muchas gracias. Es que lo escriben todo junto, perdón. Entonces que muchas gracias el señor productor y estamos haciendo todo lo posible por apuntarnos a todos. Pero no se preocupe porque nos faltan muchos lunes y al que no le tocó este lunes seguro le toca al otro. No se preocupe. Y aparte, muchos mensajes, aunque sean para Anjuana, también le quedan a Chana. Así que no se preocupe. Vamos con Cristian. ¿Ya lo dije? Cristian Morales. No, Cristian Morales. A ver, Cristian, tus rodillitas dicen que estás indeciso, pero le tienes que hacer más caso a tu corazón que a tu cabecita. ¿Sale? Y tus rodillas están perfectas, no hay nada que preocuparse. Dicen que te dan una noticia con la que tomas una decisión salvadora. Te sientes solo ante esta situación porque ha habido obstáculos y dificultades. Dicen que puede haber una discusión que cause una separación, pero es para bien. Y te dan un mensaje en el momento justo que te alivia, te sana, te reconforta. Vamos con Pam Terán. Ahora sí. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Pam. Me hablan mucho tu cartera, tu cartera, tu cartera, que pongas un listoncito rojo en la cartera para proteger porque hay una persona que trae mucha tentación con lo material contigo. Entonces mucho cuidado donde pones tus pertenencias. Y ya poniéndose el listoncito no pasa nada, pero nada más te advierten. Y dicen que has estado con mucha preocupación, mucha angustia, mucho estrés, que te relajes, los sangritos te apapachen, que no tengas miedo con algo que viene de fuera, otra ciudad, otro país, con nombre extranjero o algo que viene del extranjero. Porque vienen cosas muy buenas para ti y una persona que te ha querido meter el pie no logra su cometido, así que no te preocupes. Dice que estás actuando con sabiduría y viene un nuevo trabajo para ti, aumento de los ingresos o las dos cosas. Así que no se preocupen. ¿Y cómo vamos de tiempo, señor productor? Ya se nos acabó el tiempo, no lo puedo creer, son las 11 de la noche. Sí, qué rápido. Bueno, oigan, antes de cerrar el programa, yo quiero decirles que los quiero muchísimo. De verdad, no tienen una idea cuánto los quiero. Y gracias a Ana Castillo Varela, que nos está escuchando desde Costa Rica. Y le vamos a dar un mensaje rapidísimo. Este, pues señor productor, está así de, por favor, por favor, ya tenemos que cortar, pero por favor dale mensaje. Bueno, vamos a darte mensaje preciosa. Me hablan de mar, de mar, playita, buena compañía, música hermosa. O sea, me ponen como música en vivo en la playa. Una sorpresa muy hermosa, muy bien merecida para ti. Dice que vienen tiempos muy buenos para ti. Viene una unión en paz y en armonía con hombre poderoso. A pesar de que en el pasado alguien te logró retrasos y deslealtades y eso, te diste cuenta que eso no era el remedio de coño eficaz para ti. Viene una entrada fuerte de dinero y triunfa sobre los obstáculos y los pensamientos o sentimientos negativos. Oigan, bueno, pues yo los quiero muchísimo. No tienen una idea cuánto los quiero. Y cómo me alegra poder tener este ratito con ustedes, con todo el amor del mundo. Les regalamos este espacio, esta pequeña luz para ustedes, para sus corazones, para alegrarlos, para abrazarlos. Para que se acuerden que no están solitos, que tenemos a nuestros hermosos hermanitos alados. Los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos. Y que nuestros seres queridos que fallecieron siempre están con nosotros. Nos ayudan y fungen también como ángeles que nos guían, nos orientan y nos protegen. Así que no te sientas solito. Esta noche, más que nunca, estás siendo apapachado y bendecido por todos estos hermosos seres. Y en este momento yo invoco la presencia de los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos. Todos los seres de luz, todo el amor divino. Que desciendan en este momento sobre todos ustedes, sus hogares, sobre sus seres queridos, sus mascotas. Que muchas bendiciones en este momento desciendan también sobre ustedes. Todos sus deseos están a punto de cumplirse. La presencia de ustedes, de cada uno de ustedes en este mundo, es una verdadera bendición para todos los que tenemos el honor de compartir con ustedes. En este momento, los ángeles, te susurran al oído que eres muy amado, que fuiste creado con un gran propósito. Que nunca te sueltan, que jamás te abandonan. Que por favor te abras a este amor que no tiene fin, jamás tiene fin. Dios jamás se cansa de amarte y recordarte la gran bendición que eres para todos nosotros. Gracias por conectarse un día más con nosotros. El señor productor Teddy y yo les agradecemos con todo nuestro corazón. Les mandamos muchas bendiciones. Deseamos que tengan una noche maravillosa y una excelente semana. Recuerden de conectarse por YouTube el jueves. Porque se sube el video a las 9 de la noche, señor productor. ¿Estoy en lo correcto? ¿9 o'clock? ¿Sí? Bueno, entonces para que sean los primeros en ver y compartir. Vamos a hablar acá, no es cierto, de las predicciones de diciembre. Entonces no se lo pierdan. Yo les mando besos, abrazos, bendiciones. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!